Competición Un creme de la creme Talento Algo tienen y lo van a demostrar Y estrategia ¿Tienen que currar mucho? Mira, mira No te pierdas las ganas del primer talent show gamer del mundo Pam, pam, pam Top Gamers Academy En directo el domingo a las 9 y media en NEMS Sigue cada día los resúmenes en NEOX y Fluxer